Cierra tus ojitos, mi pequeño amor El cielo te cubre con su dulce calor Las estrellas cantan, te arrullan al dormir En mis brazos siempre estarás aquí Duerme mi vida, que el mundo esté en paz La luna te cuida y nunca se irá Con cada suspiro, un sueño te doy Dulce sueño, mi amor, aquí estoy El viento susurra, suave como tú Con besos de ángel, te envuelve en luz No hay prisa, no hay miedo, solo calma y amor El mañana te espera, pero hoy duerme por favor Duerme mi vida, que el mundo está en paz La luna te cuida y nunca se irá Con cada suspiro, un sueño te doy Dulce sueño, mi amor, aquí estoy Estoy Mi corazón late por ti sin cesar Eres mi corazón late por ti sin cesar Eres mi sol, mi estrella fugaz Y nunca se irá Con cada suspiro, un sueño te doy Dulce sueño, mi amor, aquí estoy Dulce sueño, mi amor, aquí estoy Dulce sueño, mi amor, aquí estoy Dulce sueño, mi amor, aquí estoy